Mis hermanos y hermanas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén pasando un sabroso día, un sabroso fin de semana para ser más exacto. Me encuentro exactamente afuera de Home Depot, voy saliendo de comprar todo lo necesario para la tarea del día de hoy, que es hacer una repisa, una repisa tipo industrial, pero muy, muy económica. Utilizaré la misma técnica de mi video anterior cuando fabriqué la estantería para el horno de microondas, solo que en proporciones menores. Ya tenemos de este lado todo lo necesario, en total me gasté $102 pesos, aquí se puede apreciar claramente. La ventaja es que yo ya tengo el cemento para PVC que cuesta aproximadamente como $50 pesos, desde la vez anterior pues me sobró bastante, y también tengo pintura negra en aerosol para darle ese acabado industrial. Voy a mostrarles rápidamente todo lo que compré. Tenemos dos pares de brida redonda para tubo de una pulgada, estos me costaron $19 pesos el parecito. Cuatro codos lisos de 90 grados para tubo de media pulgada, estos me costaron $4 pesos cada uno. Cuatro reductores de 3 cuartos a media pulgada, estos salieron en $5 pesos cada uno. Y por último, dos tramos de tubo PVC de media pulgada por un metro de largo, estos tienen un precio de $15 pesos cada tubo. Y eso es todo lo que compré aquí en este lugar, así que pues nada, vámonos para el depa de una vez para empezar con esta bella tarea. Ahora sí ya tenemos por acá todo lo necesario, esta es la pintura que voy a utilizar, es un tono negro semi-mate. Este es el cemento para PVC que les comentaba hace un momento, igual lo encuentran también ahí en Home Depot. Y también van a necesitar obviamente un pedazo de madera, en este caso yo solo ocuparé este pedacito que me sobró y lo tenía aquí guardado en el departamento. Lo primero que voy a hacer es cortar el tubo de PVC en los tramos que yo necesito y después vamos a cortar los reductores. Lo que tengo que hacer es volar esta parte de aquí para poder eliminar esta reducción de media pulgada y que quede a este otro diámetro que son 3 cuartos. Y de esa manera poder insertar los pedacitos de tubo, así que pues vamos a darle. Ya tenemos aquí los tramos que vamos a ocupar para esta estantería. Este tramo que está allá fue lo que me sobró y ese otro pedacito. Pueden apreciar que de este lado tenemos unas marcas de color azul y también en este otro extremo. Eso es muy importante ya que de esa marca a esta otra mide exactamente igual todos los tubos. Pero en las orillas pueden apreciar que están un poco disparejos, eso no importa ya que de aquí hacia acá va a estar escondido dentro de estas piezas que tenemos acá. Lo que sí es muy importante es que de esta marca a esta otra marca midan exactamente igual. En mi caso son 20 centímetros de aquí a acá, todos perfectamente marcados y todos deben de medir lo mismo, si no su estantería les va a quedar muy muy chueca. De este lado tenemos los sobrantes de los reductores, lo que cortamos. También pudieron ver en el video que le lijamos un poco toda la orilla haciéndole como una especie de chaflán. Eso es porque el reductor lo vamos a tener que meter en la brida de una pulgada. De hecho el reductor por la parte de aquí afuera mide una pulgada, pero como mide exactamente igual que el interior de la brida pues queda muy muy apretado. Tuve que darle unos pequeños cortes con la ayuda del mototool y un disco de corte. En el video anterior lo que hice fue desbastarle toda esta parte interna con la ayuda del mototool y una piedrita para desbaste, pero eso es muy tardado. Basta con hacerle estos pequeños cortes para poderlo insertar sin ningún problema. Aquí ya tenemos tres de los reductores colocados en las bridas. Aproveché para ponerle un poco de cemento para PVC para que quede bien bien fijo. Para poder unir estas dos piezas utilicé un pedazo de madera. Después vamos a colocar el reductor por la parte de arriba. Es muy importante el chaflán en esta parte para poderlo introducir sin ningún problema o para que nos cueste pues menos trabajo. Tomamos un martillo y vamos a darle unos pequeños golpecitos nada más para apuntarlo. De esta manera ya logramos insertarlo. Ahora vamos a agregar el cemento para PVC. De hecho la parte que tiene atrás el reductor, este como escaloncito, nos sirve de tope para que no se nos vaya a venir abajo a toda nuestra estantería. Ya que normalmente para hacer este tipo de estanterías industriales se utiliza tubería de fierro y esa tubería pues tiene rosca. Es muy importante también que si van a utilizar este tipo de pegamento lo apliquen lo más rápido que puedan porque se seca en chinga. Vamos a agregarlo un poquito, ahí así y después lo insertamos que llegue al tope y nos va a quedar de esta manera. Recuerden que al final lo vamos a pintar de negro o sea que si se les llega a manchar poquito pues no hay ningún problema. Una vez que ya tengamos nuestra tubería marcada, las bridas unidas con los reductores ya podemos pasar a armar todo esto. ¡Suscríbete al canal! Y así de rápido tenemos nuestra estantería terminada. Vamos a dejar que se seque aproximadamente unos 40 minutos. Mientras les voy a decir dónde es que la voy a colocar. Vamos a instalarla en mi cuarto así como lo están escuchando. Pero va a estar de cierta forma abrazando esta otra repisa. Por cierto vean cómo van los teléfonos, ya se ven bastante frondosos. Este ya se está extendiendo hasta aquí abajo. También pusimos esos dos cuadros ahí de ese lado. Y pues ahora sí vámonos con lo divertido, vamos a hacer la instalación. Terminamos la tarea del día de hoy y vean nada más. Me gustó mucho cómo es que se aprecia. Sé que no tiene mucho sentido ahorita esa repisa pues ahí nada más de adorno. Créanme que esa repisa tiene un objetivo muy muy chido que van a ver más adelante. Así que les recomiendo que se suscriban a este canal si es que aún no lo hacen. Este tipo de repisa la pueden poner en el baño, en la cocina, en la sala. Y de hecho le pueden agregar varios niveles. En esta parte pondrían un cople de tipo T. Después un tubo hacia abajo. Y después lo atornillan a la pared. O pueden ponerle hasta 4 o 5 secciones y hacerlo mucho más largo. Y lo mejor de todo es que es muy muy económico. Otro consejo que les doy en el caso de que le vayan a poner mucho peso. Es rellenar los tubos de PVC de cemento. Eso le da pues mayor rigidez. Gracias por haberse quedado hasta el final de este bello video. Si les gustó, les sirvió por favor, denle manita arriba. Y muy importante, si tienen alguna duda o algún comentario sobre este tema. Déjenmelo aquí en la parte de abajo. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Y un agarrón de nalga. Nos vemos en la morgue o en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.